Te pido de corazón Tú eres mucho para mí, yo soy poco para ti Tienes sentimientos limpios, yo los tengo negros, negros Pero sí puedo decirte que te quise y no lo niego Por lo mucho que te quiero, es por eso que te pido Que te olvides de mi nombre y no pienses más en mí Y si logras olvidarme cuando tenga otros amores Aunque yo por dentro sufra, ya que te puedo decir El retrato que me diste contigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti Más no supe valorarte porque así te hizo el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti El retrato que me diste contigo siempre lo traigo Lo traigo como un recuerdo del amor que tuve en ti Más no supe valorarte porque así te hizo el destino Pero vuelvo a repetirte Que a quien quiero yo es a ti Que a quien quiero yo es a ti Más no supe valorarte porque así te hizo el destino